Mira, nosotros estamos aquí por inclusiones de nuestro director ejecutivo, licenciado Juan Sala, para dar todo el apoyo necesario a la provincia de Payá, una persona de Julio, que está al frente de la defensa civil, y la señora gobernadora, que es la presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Nosotros vamos a visitar los lugares que fueron afectados y apoyar activamente en todo lo que sea necesario a la defensa civil de Payá. Mira, nosotros, luego de la tempestad viene la calma. Ya en el día de hoy muchas personas de esas están limpiando sus hogares, ya se va a analizar la situación de ellos, y para que la señora gobernadora, a través del plan social de la presidencia y los comedores económicos, saben que le van a estar dando asistencia. Eso es un renglón que así lo especifica el señor presidente, que a todas las familias que han sido afectadas se les dé asistencia, y es lo que está haciendo la señora gobernadora, y vamos a iniciar. Tenemos en principio que unas 56 viviendas fueron inundadas momentáneamente, pero vamos a seguir, porque hay muchas probabilidades de que aumenten las viviendas que fueron afectadas, pero preliminal, tenemos unas 56 viviendas que fueron inundadas en los diferentes sectores de Olomé, Calambada, y otros lugares más que fueron afectados anoche con la crecida de los ríos. Yudit Valdés y Nicolás Grullón, NJ Productor, Acceso Sin Límites, la mejor vía de estar comunicados.